Un saludo a Ginatavus, que me suena así como que la combinación de un minotauro gitano o algo por el estilo, es muy extraño, pero sí, un saludo, que estés muy chingón, y sin gracia más. Y si te gustó este video dale like, ya no te voy a decir que puedes hacer con este dedo si no te gusta, es que eso es un poco incómodo.